En Noticias de México le cuento que una corte federal en San Diego, California, ordenó el traslado a la ciudad de Nueva York del ex fiscal del estado de Nayarit, Edgar Veitia, quien enfrenta acusaciones de tráfico de drogas. La abogada de Veitia declaró que este viajará a dicha ciudad en un vuelo comercial escoltado por agentes del Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, popularmente conocido como el FBI. Mañana se espera que Veitia comparezca ante una corte federal de distrito, esto en la ciudad de Nueva York, donde se le han fincado cargos por conspiración para distribuir, importar y producir cocaína, marihuana, heroína y drogas sintéticas. Veitia ocupó varios cargos relacionados con la seguridad en el estado de Nayarit y siempre, escucha esto, siempre se manifestó en contra del crimen organizado.